Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar Sin complicarme la vida, disfrutar y yo, no quiero más, quiero más Es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está Llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más Es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y ver como las casas quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor Quiero más, quiero más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el viento y sentir que se para el viento